Saludos ciudadanos del mundo, soy Mamounimous, y les traigo un mensaje. Por años los youtubers famosos se han vanagloriado con su fama, creyéndose un tipo de deidad, ídolos oculto pagano afia con sus fans. Se sienten intocables y todopoderosos atrás de sus celulares de nueva generación. Hoy queremos filtrar algunas verdades incómodas de tus influencers y youtubers favoritos. Yostop es una corriente mal hablada. Ese señor que ven allá, es el ejemplo claro de ser una persona mal educada, culera, igualada. Nos empezó a hablar bien feo el capitán de este yate, que horror, güey. Rubius ya no es tan gracioso, de hecho ya se está dando cuenta que el personaje de Niñote es difícil de mantener por toda la eternidad. ¿Sabes hacer el lab Carlos? Te voy a enseñar la celda. Luisito Rey ya no da risa. Me criticaron, me criticaron raperos, me criticaron la escena del hip hop, me criticaron youtubers, me criticó gente. Y es, ¿sabes? Es como... Alex Streczi no es el favorito de nadie. Los tacos de carne asada son muy versátiles. Pueden combinar con casi todo. Y los de carnitas no. Los de barbacoa no. Fede Lobo se volvió más repetitivo que los juegos de FIFA. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. No distingo diferencia entre Kimberly Loaiza y Kenya Osh. Ay, que mierda, yo voy para atrás. Me da miedo. El huerebe tu morro crío está más muerto que la hermana del huero. ¡Tómala, pendejo! Ese pinche Christian es esclavo de todo menos de las visitas, ¿va? Pues no, porque él no lo hace por visitas. El no me revientes crío fue una copia del huerebe tu morro crío. Isra se puso bien pinche gordo. Y eso que juega fútbol diario, no mames Isra. Así que pónganse esos guantes y agarren todos los balones. ¿Ves? ¿Qué es esto? Ya va a comenzar. Luisito Comunica ya es un chavo lucazo. Un chavito viendo TikTok se encuentra con eso y dice, ¡Ja, ja, ya tengo la clave para mis exámenes! ¡Ya voy a sacar 10 en todas mis pruebas! ¡Mi madre por fin verá lo brillante que yo soy! Y se encuentra con que no. Reprueba el examen, un cero rotundo. Su madre se decepciona fatalmente de él. Una vez más, ¿de qué se trata esta vida? Héctor Leal perdió la memoria y ya no sabe cómo funciona YouTube. Gente hermosa, gente preciosa. Ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. A toda la gente de Facebook los vuelvo a saludar. Ya estamos de regreso. Ya fui a cenar, ya fui al baño. Fernanfloo se canso de su personaje de niño moreno loco. Cada 15 millones. ¿Borrar video? ¿Quieres borrar? ¡Sup! ¡Por la madre! ¡Video eliminado! Mi primer nivel demoniaco. ¡17 millones! ¡Un milón de pulgares arriba! Ya yo cago el roast. ¿Qué sabes cuál sería una muy buena manera de pagarme? O sea, de demostrarme ese agradecimiento. Págame un puto viaje, güey, a puto Miami o algo, güey. ¡Chinga tu madre, pendejo! Juan Pazurita es uno y texican. Y YouTube no nada más me dio una voz. Me dio un grupo de amigos tan especial que contra todo pronóstico decidí tatuarme. Mexivergas ya no es el troll. Pues fue entrevistado en el canal de Luisito Comunica y debido a esa fama que agarró debido a que salió en ese video pues ha cometido este tipo de actos. Auronplay y el de Zing en su risa. ¡Ostras mamas, güey! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Vegeta 777 tiene el ego demasiado alto. Mensaje para, eh... Y voy a ser claro, subnormales. Subnormales, ¿sabes? Que luego van de pobrecitos por la vida. Me tocáis los huevos a dos manos. Para empezar, aquel, aquel que suba cualquier video de nuestros compañeros que hemos tenido que coger una persona simplemente para eso, ¿vale? Aquel que suba los videos, strike. ¡Eh, Vegeta, por favor! Luego no quiero privado, absurdo, diciendo, Vegeta, yo lo hago porque soy un fan y mis huevos. En general, los youtubers españoles... Mis huevos. Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero. ¡Tontito! ¿Vale? Así que llevo suficientes años aquí para saber lo que haces. Rix vio un video de conspiraciones mientras se drogaba y desde ahí se volvió loco. Los polinesios son los pica pica de México. Luisito Rey tiene la piel puerca. ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡Ya te dije que no! El escorpión dorado habla como niño de cinco años de tepito. ¡No seas idiota, cabrón! Ahora resulta que los pinches perros son humanos, que los pinches pájaros son humanos, y que los pin... ¡No mames! The Brillant Show cree que la gente se sintió mal o triste porque se retiró, pero la verdad es que con tanto contenido no se extraña a ningún youtuber que se retira. Hay muchos videos en su canal, lo suficientes como para no extrañarles. Gracias por ver los videos que ahí van a seguir, que no voy a borrar. Y gracias por ver los videos que voy a seguir subiendo aquí. De vez en cuando, una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando sea de verdad necesario, les voy a subir un video. Badaboom graba diez videos en un día, pero wey, ¿qué tipo de videos? ¿Cuántas veces te gustaría tener sexo por semana? Pues puedes decir cuántas veces me gustaría tener por día. Félix se volvió a convertir en perro. ¿Eres tú? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Hola, soy Félix, tu amigo, y jugué de umanti, pero ese trampa, y me convirtieron en un perro bonito con pedigree. Los ex-Badaboom son graciosos bajo los términos de Badaboom. ¿Cómo se va a llamar este team que vive? Los Peletubbies. ¡Hola! Tipsy, la la ho. ¡Oh! Ok, aquí se va a pasar la misma vez. ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Buenas gracias, deportes! Cosmópolis abusa del clickbait. Hoy te presento, niño que predijo el inicio del coronavirus, predice su final, la verdad. Prankeddy un día se avergonzará de sus vídeos. Te lo voy a restregar, ¿eh? Porque ya me tienes, ya, no, es que ya me cansaste, güey, ya me cansaste. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la sacas? Esto, mira, güey, te voy a enseñar. Guarda eso, por favor, hermano, guarda eso. No, güey. Es que, mira, ve, hasta lo estás espantando a él. El contenido de hoy es hacer vídeos estúpidos haciendo cosas estúpidas. Luisito Rey huele a caca. A mí no me gusta limpiarme... La cola. La cola cuando voy a hacer el popón. ¿Por qué? Pues porque no soy gay, güey. Pero es que tiene que ver que te limpies, que tengas higiene. Limpias. Es que no es de higiene, o sea, siento que... O sea, si eres gay te gusta como tú darte un poco de placer. La gente sigue y consume contenido de gente que odia. Luisito Rey se puso mamoncito. Mario Aguilar me cae mal. Ay, Amaya, ¿eso cómo para qué? ¿Es súper innecesario? Claro que no. Y para que no se anden quejando, también compre otras cosas que sé que... Los estandoperos menos famosos desprestigían a los youtubers. Luisito Rey solo da risa cuando tiene una peluca. Y estoy 100% de acuerdo en eso. Ay, perdón. Sigues a puro youtuber que solo reaccionan, no hacen contenido. Este hijo de puta no podía hacer otra cosa que no fuera trans, ¿verdad? No podía meterle a una canción que no fuera su chingadera. Es decir, ahora va a sonar como con un chingo de otro tono, porque pues soy bien pendejo, no tengo talento, pero pues sí puedo hacer una canción, ¿no? Una canción para amedrentar psicológicamente a la Kimberly. ¡Puta madre, me pegas! Sigues a puro youtuber que habla del contenido de otros youtubers. Ok, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok, ya. Vamos a empezar con la entrada. Claro que sí, uno, dos, tres. Hola, bebés, hola, bebés. Sigues a puro youtuber que su principal virtud es aclarar sus polémicas. Ella vivió en mi casa, yo le di uno de los cuartos. Ella para mí sí era mi amiga, cuando yo para ella era totalmente lo contrario. Sigues a puro youtuber en lugar de seguir el contenido. Esta fue la información que nos filtró la gente a través de diferentes posteos en nuestras redes sociales. Recuerden somos Mamonimous. Somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperemos. Perros. Vamos a hacer esa puta cara.